Bueno, primeramente estamos teniendo problemas con el servicio del agua desde hace unos cuatro años y medio aproximadamente. Nos quedamos ya sin el servicio como era antes, que teníamos 24-7 el agua. Y salió un grupo para tratar de recepcionar lo que serían los cobros de una forma ilegal. ¿Verdad? Porque literalmente ellos no están autorizados, ni tienen todo, ni siquiera Interma les ha cedido a ellos el proyecto del agua. Y están realizando los cobros de una manera abrupta, o sea, intimidando personas. Tenemos pruebas de las intimidaciones que he sufrido yo y otro grupo de vecinos también, donde llegan con un grupo de personas a visitar las casas, ¿verdad? Que dicen ellos que estamos morosos porque no queremos pagar. No, sí queremos pagar, pero de una forma decente. Que haya una pauta, que uno pueda tener tranquilidad de que ellos están haciendo las cosas bien. No interponiéndose, porque eso en el artículo 245 y 246 del Código Penal es un delito. No pueden cobrar de una manera obligando a la persona, ni intimidando a la persona, porque para eso hay un sistema legal que le dice a uno cuántos años de cárcel tocan, ¿no? El servicio del agua potable es un derecho humano. Es un derecho a la vida. Sí. Ahora, cuéntenos, ¿qué tipo de amenazas ha recibido usted? Bueno, expusieron mi casa en redes sociales. Salió un video de mi casa. Hemos estado viendo en el mismo, en la misma vez que llegaron, llegué un señor con un machete a la casa, en la parte de atrás de mi casa, que dicen que esa es una zona libre, que es una zona municipal. La parte de atrás de mi casa, donde colinda mi ventana. Increíble. O sea, llegan con un machete, cortan, dañan mi propiedad, dañan los tubos de mi casa. Y eso lo vamos a detener. Bueno, por acá también, doña, aquí personas que están aquí en los castaños, cuéntenos, ¿cuáles son de los problemas que vienen dando con usted? Bueno, para empezar, Rogelio, pues el mismo problema. Nos están cortando el agua con forma de amenaza porque andan con machete. Como le puedo decir, yo ando evidencias, yo ando evidencias que yo las puedo demostrar. Donde andan con machete, cortándome los tubos, haciéndome daño ya personal en mi casa. Ellos dicen que porque es por detrás de mi casa que está la tubería. Si así me entrego a mí la empresa la tubería de agua por un pasivo. Entonces yo digo, yo pago, pero aquí no están dando un servicio con los dineros que están recaudando. ¿Le están dando recibo al momento que ustedes pagan? No, ellos solo es que andan amedientando con machete, usted va a ir a pagar o si no, mandan a una persona por la casa, va a cobrar ella y no, no está dando recibos, que es mi vecina. ¿Cuánto están pagando por servicio de agua? 300 lempiras, están cobrando tren de aseo y agua potable, pero los basureros no se miran, están llenos de basura. Pero he visto carros de la empresa Agua de Choloma haciendo recolección de desechos sólidos. Hay una empresa que no querían decir, decían que era una empresa, una empresa, pero no, hoy ellos en la municipalidad donde tuvimos hoy, de la jueza, ellos aclararon que el dueño del carro es Joel, que es empleado municipal, Joel López. Pero no está dando el servicio porque si pagaran o no pagaran, él tiene que recoger la basura y ellos no están recogiendo la basura. Entonces, ¿qué hacen con el dinero? Es lo que preguntamos. Nos encontramos aquí en Los Castaños, hemos visto el deterioro, Susana, es complicado, ustedes han sido líderes de estas comunidades, pues, ¿qué es lo que está pasando realmente con esto de la Junta de Agua? Pues, bueno, gracias por la entrevista, Rogelio, es lamentable lo que vivimos, creo que los huracanes Zeta y Ota, pues, nos dejaron desgracias, ¿verdad? Entre ellas, pues, esta desunión que tenemos como comunidad, yo creo que aquí deberíamos de trabajar totalmente unidos, siempre y cuando las cosas sean transparentes, ¿verdad? Sabemos que hay grupos de vecinos que cuentan con liderazgos y que de repente quieren aportar, el problema es cómo lo hacemos, ¿verdad? La Junta de Agua, desconozco de la manera que ellos se forman, ¿verdad? Porque hasta donde yo tengo entendido, las juntas de agua deben ser elegidas, ¿verdad? Por una comunidad, desconozco eso porque jamás fui invitada a una asamblea para poder elegir quién me representara en una junta de agua. Sabemos que tenemos un problema, que las empresas, pues, responsables de la comunidad ya no quieren hacerse cargo, ¿verdad? De las funciones del agua potable porque, pues, ellos alegan, ¿verdad? De que esta colonia no les paga una mensualidad debido a las denuncias interpuestas en la Fiscalía de Protección al Consumidor, ¿verdad? Entonces, debido a eso, pues, ha venido la Enea, ha cortado lo que es la energía y nos hemos quedado sin agua potable. Y él me dice que de ninguna manera él los ha mandado. Le digo yo, abogado, los voy a denunciar. Muy de acuerdo. Denúncielos, me dicen cada uno de los mensajes que él me manda, porque yo le escribo a él cuando ellos me dicen, me manda el abogado Discoa. El que le dijo eso, me dice él en los mensajes, es un sinvergüenza. Denúncielos. Dice, los sinvergüenzas que manejan el agua deben responder por sus actos y no meterme a mí. Denúncielos. En todos los mensajes que él me manda, me dice lo mismo. Por lo tanto, para evitar tanto problema y tanta discusión, porque cuando vienen a cortar el agua, vienen de una manera muy golpeada. Y uno, pues, muchas somos madres solteras, estamos solas en las casas. Y tememos, porque tememos por nuestras familias que se pongan también, ¿verdad? Vengan a defendernos. Entonces, lo que nosotros queremos es que esto se maneje por la municipalidad y aguas de Choloma. Porque usted puede ver ahí los basureros como están. ¿Verdad? No hay limpieza. Si al entrar de Castaños, el rótulo que está enfrente, que dice residencial, está todo montado. Amigo, es preocupante la situación de Castaños. El problema del servicio de agua potable, la recolección de desechos sólidos. La misma limpieza de esta colonia. Lo que más nos tiene preocupados es que a lo mejor la junta de agua que tomó el poder no tiene un conocimiento en sí de tuberías, no tiene un mantenimiento esencial hacia el tanque como antes se hacía. No han dado un mantenimiento también a lo que es el pasto, lo que es toda esa maleza, que por medio de eso se reproduce mucho zancudo. Entonces, es lamentable también, como le vuelvo a repetir, de que ellos no estén dando un servicio como es. Aparte, volvemos y recalcamos de que ellos llegan a cortar el agua, llegan muchas personas y llegan prácticamente intimidándolo a uno. ¿Usted estaría también de acuerdo que este proyecto pasara a manos de agua de Choloma? Pues la verdad que todos estamos de acuerdo a que pase a la municipalidad porque creo que es conveniente, porque a mí cuando me entregaron mi casa hace años en el contrato y el vendedor de las casas me dijo, su contrato es a 26 años, para pagar a 26 años, es un contrato de arrendamiento con opción a compra. Allí mismo le viene incluido el agua. Usted durante esté pagando su casa, el servicio de agua potable lo tendrá. Y después de que pasó lo que pasó, no nos cumplieron con el seguro que venía a las casas, pasamos un tiempo sin agua, pues esta gente dice que se hizo cargo del agua, pero no están haciendo las cosas correctamente. Si ellos no tienen ni la personería jurídica primero para andar cortando el agua, otras no llegan de buenas maneras. Ellos alegan que la tubería de la casa no le pertenece a nuestras casas, y sí le pertenece, porque para eso está ese pasillo de servidumbre en el cual la tubería va pegada a la casa de nosotros. Si la tubería no fuera pegada a la casa de nosotros, entonces no nos perteneciera, pero sí nos pertenece. Es un servicio que nos proporcionaron desde el principio. ¿En el área de construcción de su casa? Es correcto, está dentro, prácticamente casi está dentro, lo único que está por la parte de afuera de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!